Hola jóvenes, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a mostrar cómo inscribirse en la plataforma Moodle. En este caso hay que entrar a la plataforma Moodle, ¿sí? Con su usuario y con su contraseña. En la descripción les pondré el link al cual tienen que entrar. En ese link viene un apartado que dice Flores Magón. Arriba dice Flores Magón también en el enlace. Depende en qué prepa estén inscritos será el enlace. Entonces aquí están en la plataforma. Tengo un usuario y la contraseña. Entra. Entonces ella ya aparece inscrita en un curso. Vamos a inscribirnos en un curso. Esta alumna es de quinto semestre. Entonces nos vamos a página principal. Página principal. Nos vamos al semestre 5 porque es una alumna de semestre 5. Ustedes se irán al semestre pertinente en el cual estén inscritos. Y vamos a inscribirnos en cálculo. Hay que buscar cálculo con el profesor Policarpio. Entonces vamos y buscamos cálculo con el profesor Policarpio. Aquí está mi Policarpio, cicadero, sabitia. Entramos. Y aquí lo que voy a hacer es autoinscribirme. ¿Cómo me autoinscribo? Pues hay que poner unidad U, A, P, H, F, M, y un bajo y el grupo. Voy a poner aquí. Unidad, la U mayúscula, académica, A minúscula, preparatoria, P minúscula, hermanos, H minúscula, flores, F minúscula, magón, M minúscula, guión bajo, 3, 12. ¿Sí? Y aquí vienen las siglas del profesor. Policarpio, cicadero, sabitia. Cálculo 1. Entonces le da en inscribirme. Y aparece inscrita el alumno. Aquí con todas las unidades de estudio. ¿Sí? Entonces eso es lo que tienen que hacer para cada una de las asignaturas. Espero les sirva mucho de ayuda.